Papi, está en tu teléfono. Mi mamá tiene este bicho ocupado y no me a qué despertar. Ah, bueno mi amor, pero ya sabes, una hora tú y una hora tu hermana. Está bien papi. ¡Va, ñoño! Papi, ya pasó la hora de mi hermana, ya me toca tener el teléfono a mí. Así es hijo, ya te toca. Luciana, entrega el teléfono a tu hermano. Papi, es siempre bebé. Fue a mamá, mi hermano, que a mí. ¿Cómo así Luciana? Si ese fue el trato, fue una hora tú y una hora él. Ya pasó el tiempo, entrega el teléfono muchacha. Papi, este es lo único que te digo. Mi mamá cuando venga, te pega, ñoño. Nos va de bañar con tú y yo no chao. Ah, papi, entonces mi mamá nos va a regañar cuando yo voy a jugar. Pero ella sí pudo jugar. Es que vino a disparar. Ah, sí, ñoño. Escuché lo que tú dijiste. Hoy yo voy a ir a mi mamá. Mami, mami, allá va tuyo. Están viéndose una chaya en el chaya y no quieren. Nacerte caso a ti es como te dijiste a mi papá. Que no despete chaya a los niños. Lo siga haciendo. Ve que te voy a decir todo lo que pasó. Amor, y en qué habíamos quedado. Ah, ese cuento de que le deje el teléfono a la operada para ver televisión acá no está bien, Luis. Te lo he dicho muchas veces. Amor, lo que pasa es que Luciana es tronqueviva. Las cosas no son así. Nosotros pactamos un acuerdo. Una hora a ella y una hora al niño. Y ya ella utilizó su tiempo. Claro, ahora como le toca al niño, se fue a poner quejas. Mientras tanto estaba ahí concentrada. Sí, mami, ella es una vipa. Cuando me dieron el teléfono a mí, enseguida le dijo a mi papá que me querría más a mí que a ella. Luciana, si las cosas son así como dice tu papá y tu hermano, aquí la que está mal eres tú. Porque si usted hizo un acuerdo con su papá, usted tiene que respetarlo. Bueno, mami, pero si tú apoyas a mi hermano, no me apoyas a mí. ¿Qué te parece, Luis Antonio? Amor. Ah, esta parte es cosa seria, ¿verdad? Hay que hacer lo que ella diga.